Ya con el buen tiempo nos vamos animando para hacer cosas con cara al verano En este tutorial os vamos a enseñar a pintar simplemente unos pequeños motivos Tanto sobre los bañadores como sobre pequeñas camisetas, zapatillas De tal manera que no solamente conjuntemos cada uno de nuestros niños Sino a todos nuestros pequeños Tanto niñas, pequeños como grandes Ya veréis que cosa más bonita Lo primero que vamos a hacer es Bueno pues hemos seleccionado una camiseta blanca Y hemos elegido como dibujo como veréis una sandía, una rajita de sandía Para ello lo que hacemos es coger pues algo que nos pueda hacer es dar un semicírculo En este caso yo he elegido una taza ¿Veis? Con lo cual ya tenemos nuestro primer semicírculo Y después simplemente lo que hacemos con una línea recta Unimos un extremo con el otro De esta manera ya tenemos nuestro gajo de sandía Ahora lo que haremos una segunda parte Es simplemente con pintura soft soft De la casa americana o especial para tela Es rellenar toda nuestra sandía de un color rojo A continuación con el color verde Y como veis dejando un poquito de blanco entre las dos piezas Vamos a pintar una raya más o menos ancha Esto es de color verde oscuro Que va a hacer lo que va a hacer lo que sería la cáscara Digamos de nuestra raja de sandía Así lo hacemos Bueno Mary lo está haciendo a mal alzada Si vosotros no os atrevéis mucho Simplemente cogeríais una pieza un poquito más grande Que la con la que habéis hecho la roja Y volveríais a hacer otro semicírculo En el que pintaríais esta raya verde Pues ahora después de que esté ya esta parte verde terminada Simplemente mojando el pincel en un color amarillo Esto es, hemos ido haciendo como veis Pequeñas rayitas para que simule más la corteza de nuestra sandía Y ahora lo que vamos a hacer es esperar un poco A que esté bien seca la parte roja para proseguir Una vez que está bien seco el color rojo Con color blanco Bueno pues primeramente con un lápiz Hemos pintado unos ojitos Pero que es muy fácil Simplemente poner una parte plana y la parte de arriba redondita Y ahora lo que hacemos es simplemente Con el blanco como hemos dicho Rellenar bien Como veis el poder de cubrir de esta pintura es enorme Porque fíjate que con una sola mano De blanco sobre rojo Sin embargo no nos ha quedado rosa Nos ha quedado totalmente blanco Y ahora lo que va a hacer Mary con un color negro Es simplemente acabar estos ojitos Y pintarle una nariz y una boca Como veremos a continuación Esto es, vemos ahora como va haciendo Esto es, todo lo que es la parte negra De lo que sería la pupila Esto es, en los dos ojitos Veis, es simplemente en una esquinita Pues cerrarla con color negro Y lo mismo haremos ahora con el otro ojito Esto es, simplemente veis Lo que es la esquinita Y avanzar un poco De esta manera Veis, es muy fácil Simplemente así Como va a hacer a Mary Siempre van a quedar monos O sea, que no hace falta que sean exactamente así Pero siempre una esquinita Para que estén como mirando hacia un lado Y luego con un poquito de blanco Le daremos una pequeña luz Y con este mismo color negro Haremos las pepitas de la sandía Bueno, pues así como veis Hemos perfilado un poquito los ojos Con el mismo negro Hemos hecho nada Un pequeño trazo para la nariz y para la boca Que es muy sencillo Y hemos hecho las pepitas con el color negro Y así de bonito nos ha quedado Veremos a ver ahora Como nos quedan todos los conjuntos Como punto final No debemos olvidarnos De quitar este pequeño trocito de papel Que hemos puesto desde el principio Esto es para que simplemente veis Ha quedado un poquito manchado el papel Y si no de esta manera Hubiéramos manchado la parte de atrás de la camiseta Bueno, pues como veis Así de guapos van a lucir nuestros niños Este verano Voy a acercar un poquito Esto es para que veáis por una parte Bueno, como han quedado las zapatillas ¿Veis? La camiseta Por otra parte Pues tenemos también En las braguitas Tenemos también otra camiseta El bañador del niño Que ha quedado muy gracioso Con una pequeña sandía Con sus ojitos ahí tan lindas Y después lo que hemos hecho En las de las pequeñas Lo que es simplemente hacer unas sandías En lo que son los lacitos Para que nos quedara un poquito Pues bueno, más suave En el bañador del niño pequeño Hemos vuelto a hacer también Una pequeña raja de sandía Con unos ojitos Y lo mismo hemos hecho Con la camiseta De la pequeña Bueno, como veis En general Nos van a quedar todos los niños Muy conjuntados Y muy lindos Bueno, pues como siempre Cualquier duda Cualquier problema que tengáis A través de las redes sociales O de nuestra página web Estamos a vuestra disposición Para cualquier pregunta Que nos queráis hacer Gracias 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 Gracias